¡Suscríbete al canal! Si no conozca al señor Pancracio, pues está su canal en la descripción Le podéis echar un ojico, suscribiros a su canal Que es el puto amo, bueno, no tanto Como Nacho En el plan de que, bueno, da lo mismo Iba a empezar a insultar a Nacho así sin fuerza Alguno, ¿sabes por qué me cae muy bien? Como les caen, eh, guau Lo que queríamos comentar, el señor Pancracio Porque te voy a llamar el señor Pancracio Tiene este vídeo, ha tocado eso Vamos a, lo que queríamos hablar es, bueno No sé si os acordáis del vídeo Que hicimos, de los chistacos El reto de los chistes, jugando Skyward Los chistes buenos, sí, han muerto Barra hook, ¿no? Va un caracol y de rapa, Pancric, ¿te ha hecho gracia? No Bueno, a ver Pancracio, después de esta Es que tú no lo has visto, lo verás en el vídeo Vas a fliparlo en colores cuando lo veas, tío Pero tío, porque siempre te cae Oye, me he tirado yo solo, porque hace tiempo que no juego Skyward Vengo de la uni, me pongo a grabar aquí contigo Pim, pam, ¿y qué pasa? Que soy malísimo Soy malísimo y me suicido Y me quedan medias de decir algo, dime ¿Sabes que se te ha caído también? No, pues... ¡La dignidad! ¡Lon! Ya empezamos a ver Pancri, no, por favor Chistes malos ahora, no, por favor Que eso ya tocará más adelante Eso es el tema que queríamos hablar Eh, Pancri y yo Que es, bueno Bueno, el señor Pancracio, perdóname, perdóname por... Es verdad, verdad Es verdad, sí, que en este vídeo ya he dicho que vas a ser el señor Pancracio Bueno, pues eso, que no Si no lo habéis visto, lo estaréis dejando ahora mismo en pantalla Lo quería dejar antes, pero bueno, lo dejo ahora Os aparecerá un enlace Y si no, en la descripción tenéis Eh, espera Espera un momento No, porque me sale un tronco de roble como si fuera Eh, y no puedo Bueno, ahora te lo enseño, no pasa nada Bueno, lo que estaba diciendo Que subimos un vídeo, Pancri y yo En mi canal, del reto de los chistes Para el que no lo haya visto, lo voy poniendo en pantalla Para que lo veáis, también está en descripción Por si no sale en pantalla Os vais a la descripción Lo miráis, ahí está con el... Junto al este de Pancracio Pues lo tenéis también Pues eso, que hemos decidido Como os gustó tanto, tanto, tantísimo Que yo no entiendo cómo un vídeo con Pancri Tuvo tanta repercusión Pero bueno, a ver No, hombre, no Porque es puto amo Y bueno, es una cosa que se nos ocurrió a los dos Y bueno, yo dije Pancri, oye Vamos a contar chistes Y él dijo ¡Qué guapo, tío! Bueno, como siempre, tío Sí, sí Y con gracia, eh Igual Sí, con gracia, si te pego Pancri Me cago en todo el Pancri Este se cree gracioso Bueno, pues eso Que hemos pensado en hacer Un... Como un... ¿Cómo lo hemos llamado Pancri? V2 Un V2, sí, pero La segunda versión Sí, pero va a ser algo especial O sea, va a ser algo Ah, bueno, sí Dudas existenciales Ponga un ejemplo Pon un ejemplo A ver, Pancri A ver, a ver qué nos va a soltar A ver Si la leche se corta Sangra Es que... Es que... No, o sea, no Bueno, en fin Como lo acaba... Lo que acaba de decir Pancri Pues vamos a hacer eso Como... Como ha dicho él Con dudas existenciales Vamos a hacer cositas Pues como esa Que no tiene mucha gracia Pues a lo mejor a unos Les hacen mucha gracia A otros nada de gracia Pero bueno Oye, vosotros os pasáis Nos dais vuestro amor En forma de comentario Y decís ¡Vaya mierda de vídeo! Os vais y ya está Que no pasa nada Se admiten toda clase de crítica Ya lo sabéis Pancri, ¿eres tú? Sí, espérate Hola Hola, bebé Estoy haciéndola el CEO Ahora mismo no sabe que estoy aquí ¿Vale? Así que yo creo que no sabe Que estoy aquí Puedes irle Yo solo sé que no sé nada, tío Vale, perfecto Espérate, voy No, Pancri, por favor En este vídeo Bueno, pues eso Esto es como un post-vídeo Del... Del este Del... Yo soy el señor Nico Este pega Pega que da gusto, eh No te cu... Me tira la espada Me ha tirado la espada Pues nada, chuparla Y me viene el otro Pero, Pancri, que me van a matar Ah, no, que soy el puto amo Y me dicen Dame un hijo ¿Pero esto qué es? Pero vamos a ver ¿Qué os pasa? Que yo estoy aquí jugando Con el señor Pancracio Y no os puedo hacer hijos ahora Eso luego Eso luego, guapos y guapas Pero cuando seáis un poquito mayores Que ahora mismo es un poco ilegal Y esas cosas Entonces, pero a mí me lo puedes hacer, mago Sí, a ti te lo puedo hacer, Pancri A ti te lo puedo hacer Y el hijo también LOL 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 Qué guapo Bueno, Pancri, yo te quería hacer Esto es como una pequeña entrevista Te quería preguntar Qué opiniones Qué sensaciones tienes Después del beat Pero por qué saltas, loco, LOL Quería hacer el puente Me ha jugado ¿Qué tal estás? Mira, mira ese ¿Has visto cómo tiró a este? ¿Por qué no sacas? Tío, este, ¿qué hace? Dale tú, mago Sí, dale El pandasito se llama ¿Cómo no puedo dejar vivir a un tal pandasito? Lo que quiero es que No quería tirarlo, tío Quería robarle todo Y chetarme ¿Qué te pasa, Pancri? ¡Pancri, Pancri, Pancri! Baja, baja la cueva, Pancri ¿Dónde está? Lo veo, lo veo, lo veo Vamos a acribillarle Si es que tengo un pin que dice Venga, hasta Mordor Es pin murciano, LOL No hay agua, pero hay mucho pin Que nos tiran huevos Mira Y va otro ¡Eh! Palollo He dicho que palollo Que viene otro, tíralo ¡No, Pancri, te he dado a ti! No te habré tirado No, no, no A mí no me has tirado Pero lo que sí estoy pillando de una manera Bastante guapa Espera un momento, Pancri Porque me van a matar Me van a acabar matando ¡Pancri, mátalo! ¡Que viene a por mí! ¡Me mata! Me queda muy de corazón No lo sé, lo han matado, ¿no? Sí, sí, sí Bien hecho Pero, Mago, cuidado, eh Que hay uno debajo Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Pancri, si te vas a morir ¡Oh! ¡Que lo ha matado también! ¡Que grande, Pancri! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Has muerto? No, 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 no Estoy vivo, estoy vivo Gracias a ti Me ha salvado la vida, chaval Es que soy el puto amo Oye, ¿pero tienes comida? Soy un muerto de hambre Sí, pues cómeme esta ¡Lol! ¡Lol! A ver, pues comida Tengo una buena comida Tengo esto No mete la madera ¿Comes madera? Pues sale Oye, Mago Me estás preguntando Que cómo me siento Yo me siento con el culo En la silla Dios, es que hacerle una entrevista A Pancri Tiene que ser súper gracioso Toma, esto ya lo tienes Comida, pues toma Una buena comida por aquí Gallito también por aquí Que me salen gallos así A disto y sin estro Pues yo los regalo Y tienes Si vas full cheto tú Ya Sí, sí, tío Si vas más cheto que tú ¿Qué hijo de su madre? ¡Lol! Tengo el móvil aquí Es que me sobra Es que mira, tío Hasta te doy dignidad, lol Aunque sean pantalones Pero bueno Está muy graciosete El Pancrasio este Estoy sembrado, eh Madre mía Yo sé que no tengo una zada, lol ¡Dios! Madre mía El Pancris está on fire Aunque salto aquí No, lo voy a saltar Bueno, pues lo que estaba diciendo Que Pancris siempre es así Me está regalando sus cosas ¡Oh! ¡Mago! ¡Ah! ¡Es el otro! ¡Es el otro! ¡No! Pensaba que había suero detrás Pancris, solo queda ese Solo queda ese de allá Pancris, mátalo, por favor Te estoy... ¡Lol! Ah, pensaba que ganabas ya No, pero mira, mira Esto te lo dedico, mago Esto te lo dedico Aunque me esté dando Dedícamelo, Pancrasio ¿Sabes que hay mucha gente Especteándote, no? Hay como 10 personas Especteándote ahora mismo ¡Ay, me siento famoso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Pancris, Pancris, Pancris! ¡Ah! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Pancris! ¡Mátalo! Yo confío en ti, Pancris Confío en que lo vas a tirar O vas a matarlo Por lo menos, mátalo ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Madre mía, Pancrasio! ¡El puto amo, el Pancrasio este! Te lo dedico, guapo Madre mía, Pancris La epicidad hecha épica, ¿eh? Entonces, madre mía Nunca mejor dicho El Pancrasio, o sea, solo por eso ¡No! ¡Overpower, no! ¡No! ¡Dios, amor, Overpower! Como toque en OP-CHES Esto va a ser Una masacre total, ¿eh? Se van a poner a campear Y nos van a matar enseguida Dios ¡No, ha tocado OP! ¡Oh, es un malo chef! Sabe lo que toca, ¿no? ¿Qué es lo que toca? Campear como una guada ¿Qué? Campear Campear, vale Campear o jugar bien Jugar táctico Jugar táctico, eso es Jugar táctico Esa es la palabra Esa es la buena Esa es la palabra que estaba buscando ¡Mago Ángeles! ¡Lol! Poner por el chat ya Pues sí, soy yo Poder ¡Eres tú, lol! No tengo... No tengo ningún arco de retroceso Para retrocesos que tú tienes Lo sé, pero... Pero no tengo Y tampoco tengo bloques Tío, pero esto que es Vaya mierda de cofres Me han tocado A ver si consigo bloquecitos aquí ¿No tiene ni Enderpen? No, tú sí ¿Qué va? Ah, vale Ahí va, pero uno me está tirando huevos Pues Pancry, yo voy a recoger Eh, recoger Eh, piedra Recoger, lol Te está tirando huevos uno Entonces podríamos decir que es un... No, no voy a decir nada Iba a decir un rompehuevos Porque todo se está rompiendo Oh, oh, amazing ¿Te has matado uno? He tirado a uno, sí, tío Es que con el arco... ¿Tienes el de retroceso? Tengo... Sí, efectivamente De retroceso Ni me había fijado Pues yo voy a intentar matar aquí a alguno Intentando hacer... Lol, le da... ¿Eh, lol? ¿Lo has visto? No Uno se ha tirado una flecha Así mismo Y se ha ido al medio ¿En serio? Sí ¿Qué hijo de fruta? O también ha tirado un enderpearl Ahora que lo pienso Las dos cosas tienen sentido ¡Lichuau! Ha salido volando ¿Le revientas o qué? Aquí se matan entre ellos, tío No sé, tío Pero estamos jugando un poco guarro Sí, un poco guarro Es que es como se juegan los peches A ver, a mí no me fastidia Si no, si sales ahí El tío ese nos revienta Yo no tengo algo de retroceso siquiera Así que... Tío, la gente volando por ahí Por las alturas Y... Es lo que mola, tío, volar Claro I believe I can fly Y ya está Mira, y eso se tienen que matar ya Yo creo que sí Pero oye, la lucha es intensa, ¿eh? Está siendo... ¡Wow! Ese lo has tirado tú Ese tiene que pillar, Páncreas Que le está montando a ver Dios, le he pegado tres seguidas, ¿eh? Yo no sé si le estoy dando Vale, vigila que no me tire Me va a tirar Pero bueno, lo presiento Quedamos cuatro solo, ¿eh? Me puedo tirar en cualquier momento Sí Y ese se estará comiendo las manzanas Queda ese del medio Tendrá una noche Otro campeando Y no sé No sé, la verdad Yo tampoco Dios, me está apuntando ¡Déjame pa! ¡No! Dios, menos mal Te está dando el otro, ¿eh? Sí, sí, menos mal Que no tiene retroceso Si no, estaría muerto Cómo te dan, ¿eh? Madre mía, madre Sí Cómo les gusta, ¿eh? Vigila, Páncreas Cuidado que me cruzo, ¿eh? Yo vigilo Vale, pero te ha dado Uy, casi Pero me ha dado Y el del... ¡Yo! Ya ves ¿Te ha dado? No, no, no me ha dado Oye, yo te daba, LOL ¡Yo sé qué le he dado! ¡Lol! Páncreas Dime El del medio me tiene fichado Te tiene fichado, sí Y tú tienes que encargarte ¿Ha tirado el Perl? ¡Lol! ¿Qué insinuas que los youtubers Estamos encerrados En nuestra habitación todo el día? Efectivamente Duras críticas de Pancracia Hacia los youtubers Siendo él también youtuber Ah, que yo lo soy, LOL, tío Gracias Tío, ¿y ese tiene la skin de Oli? ¡Tiene la skin de Oli! Mago, habla ¿Es verdad? Hablo Hablo Bueno, escribo Yo lo estoy hablando A ver, pero ¿El tío ese está jugando? Sí Yo creo que sí Suicídate Si eres un verdadero Picha loca Que esto sale En la tele Crack, jaja No, no, no Que quiero verlo Quiero verlo ¿Cómo se tira? Quiero verlo Tírate Álvaro, tírate Te enfoco Salúdame Un saludo, Jesúsico Un saludo, Álvaro Venga, tíralo Qué genial pone uno En plan, me la pela Venga, tírate, Álvaro Álvaro, tírate Tírate, máquina Eh, pero que está haciendo Que está haciendo una fortaleza Mira, tonto Te doy Pero tírate, Álvaro Me he quedado sin flechas, tío Álvaro, no nos mates Vamos a por el del medio Venga, va A ver si me hace caso Yo creo que sí me va a hacer medio O sea, medio, sí Me va a hacer caso Vigila que no me tire el del medio, por favor Me va a tirar a mí Me está apuntando, ¿no? ¡Dios, Pancry! ¡Qué mala! Ah, es verdad, verdad Qué bien avisas tú, ¿no? Mago, te está apuntando Ah, me estaba apuntando, sí Pero es que yo tengo retraso Me ha mandado a mordo ¡Dios, el Pancrass este está on fire! Pues, pues, muchas gracias, Pancry, eh Por tu aviso Oye, me ha servido de mucho Un poco más y me matan Me cago en tu vida, Pancry Si me llega a matar Empiezo a gritar Y vamos ¿Se ha cerrado aquí, en serio? ¿Se ha cerrado aquí? Ni idea A ver, voy a meterme Sí, cuidado que te puede tirar Bueno, esto no Me la he comido ya, creo ¿Qué estás comiendo? Eh, o sea, la manzana está chetada ¿Dónde está el colega? Ah, mira, si tengo aquí un hacha Como soy un hacha, lol Dios ¿Pero dónde está el tío este? ¿Dónde está? ¿Dónde está el colega? Ha hecho un pabajo ¡Pero que se ha muerto! Se ha ido por aquí ¡Que se ha muerto, Pancry, se ha muerto! ¡Ah, que se ha muerto! ¿Qué cojones? Pues ahora este, suicídate Suicídate, please Que queremos ring XD Mierda, XD Ah, no puedo poner mierda ¿Por qué teotras censuran? ¡Me va, Álvaro, picha loca! ¡Suicídate por los pichas locas! ¡Vamos! ¡Tributo a los pichas locas, Álvaro! ¡Por favor! Te estamos esperando Un poquito, por favor Tírate, suicídate ¿Sabes cuál es la clave, tío? El no hay huevos ¡No hay huevos! 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 ¡Eh, que viene, que viene! ¡Eh, que viene, que viene! ¡Eh, que viene, que viene! ¡Eh, que viene! Pero, ¿qué hace? Pero, está viniendo por... No le tiré la caña ¡No le tiré la caña! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! Me ha guardado la droga, me dice, no puedo, estoy robando Tírate Tírate o mato A Pancry No, no, porque yo Que mata Pancry, que estoy muy loco, Álvaro, tírate Es que tío, Álvaro, Álvaro, por favor Pero, pero, Álvaro Voy a acabar tirándote yo Y me voy a reventar, tírate Pancry No se tira, tío Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 vamos, vamos, doble suicidio, doble suicidio, triple suicidio, vamos, vamos, vamos